bien mis amigos ahora aquí tenemos otro estilo también diferente para los teclados corpea y esto más o menos un bolero y más o menos algo así bien mis amigos espero que este bolero pues les pueda ser de utilidad cualquier cosa no duden en marcarnos el número de teléfono es el 843-367-1794 gracias y que Dios les bendiga gracias